de este pueblo, que nos duele a nosotros y que este grupo de hombres y mujeres nos ha tomado la iniciativa. Así que vamos a tocar también ese tema sobre el trabajo de la gran labor, el que está haciendo este grupo Fuerza Viva de Duarte. Así que saludamos y le damos la bienvenida a este contacto diario a nuestro querido Padre Montes. Padre, saludo, bienvenido. Yo lo digo, Víctor, y gracias a la iglesia que te enseña a través de este contacto diario que es mi familia. Gracias, Padre. De inicio vamos a aprovechar su presencia, Padre, a distancia, ¿verdad? Pero, claro, en espíritu aquí con nosotros, con la multitud de esa fuerza que le ha caracterizado siempre a usted. Padre, producto de las declaraciones que vieron el ministro de salud pública hace unos días, dirigidos a San Francisco de Macorís, con respecto a la situación que ha impactado de manera terrible, esta ciudad, el ministro decía que parte de la propagación de COVID-19 aquí en San Francisco, pues se debía. Aceleraciones hechas por los candidatos, que ganadores de esta ciudad también se debía a la práctica de lugar de gallo y de ruedo de vitilla, tal cual, como usted ha señalado, una de las relaciones que daba. Realmente, y vivo como usted respondió al ministro, y eso pues se hizo viral, pero fueron respuestas confundentes. Descríbanos, Padre, de nuevo, su opinión con respecto a estas declaraciones que hace unos días, que había habido el venido de salud pública. Bueno, yo creo que, como dice el pueblo de la popular, hay muchos en su región. Y se informaron por varias circunstancias. En un lugar, no pienso en un pueblo que está parecido en una situación crítica para, en vez de buscar soluciones, querer buscar culpable. Y yo creo que el momento no es para buscar culpable, sino para buscar solución. Luego, me estoy ocupado de cosas lógicas, por ejemplo, que son pensionaciones políticas. Yo digo, yo digo, no, no salen dos o tres días. La pena, ya a los cuatro días, no se va a dar lo que va a ocurrir de la oferta, no se va a dar lo que va a ocurrir de la oferta, no se va a dar lo que no se quiera ante eso. Pero se fue, yo digo, a lo que he visto, porque, al no despertar al pueblo, que, más en respetar su trabajo, su compromiso, que es justamente acompañar a los pueblos, dar la mano, y buscar recurso a esa salida. Que yo creo que el cárcel, obviamente el mismo que el que no tiene capacidad. Porque, como yo decía, el Ministerio de Salud, aquí, ha sido un fracaso. Un fracaso, porque no tiene condiciones, porque no, y no es a partir de lo que Jesucristo insiste, no es a partir de lo que Jesucristo, no es a partir de lo que Jesucristo, sino que el Instituto de Salud de Salud, sino que el Instituto de Salud de Salud ha sentido que está prácticamente colapsado, por haber fracasado, no es a responder a la necesidad del Estado, y no es a la necesidad del Estado. Entonces, eso es un derecho, como decía, que en la mano, en el hecho de las puertas, no es el Ministerio, sobre todo el Estado, el gobierno, que afina, va a la necesidad del Estado, el Ministerio de Salud de Salud, de un punto, no completo, o siempre, del momento interno gruto. Pero el promenio de una zona, que está en cinco, en cinco primas zonas, aquí tiene algo bueno para un dos. Entonces, ¿cómo que no debería funcionar en un salón, donde no se corresponde con la realidad económica a todo el tiempo, con el costo del asamble y con todo el eco? Entonces, ¿aceptan eso? Lo que les digo, es un pensado, es un pensado, es un pensado, es un pensado que el Estado comunicado no ha correspondido. Y digo el Estado comunicado, porque no es solo el gobierno que es en la actualidad, es que ninguno de los que han pasado por ahí, hay algo que ha correspondido a nivel de salud y se ha ido a acumularlo. Ahora, en esta situación, hay un poco, como dice aquella película, atrapado y sin salida. Sin embargo, la salida hay que buscarla. No hay que aprenderla. Si la salida no está capaz de abrirla, se abre con un estelar, con claridad, y diciéndole a nosotros, vamos juntos a caminar, vamos juntos a buscar soluciones, vamos juntos a ver por dónde tenemos que tirarnos. Pero la cuestión de la gente será el pueblo, entonces señalar a los pueblos. Pero cuando nos ha hablado, se dice que el Marco le dice, que el pueblo vino, es un pueblo que ha dejado en un puente, en toda esa ciudad de la palabra, para ir creciendo a pesar de la clara que le han vuelto. Y para el alemán, yo creo que todo el mundo estuvo 100% de acuerdo con esos planteamientos que usted hiciera, de que el ministro se extralimitó con esas declaraciones que diera, porque tal cual usted decía en el documento que hizo público, no solamente fue en San Francisco de Marco Díguez que celebraron elecciones, de manera que no fue en San Francisco de Marco Díguez solamente que celebraron los que ganaron. Además, otra cosa, él hablaba de la durada de año y eso, no solamente es en San Francisco de Marco Díguez que se hace esa práctica y otras situaciones que él mencionó. O sea, que yo entiendo, y así lo entiende, todo lo que vio el documento de usted público, de que yo creo que el ministro se extralimitó. Así que usted plantea una manera tal vez de justificar la manera de que no sea manejado, producto del colapso de nuestro sistema de salud, que como también usted muy bien señala, no es el coronavirus que ha hecho, que ha descubierto la situación frágil y vulnerable que tiene nuestro sistema de salud, sino venimos arrastrando ese tipo de situación. Bueno, es que, usted sabe que cuando usted recuerda que el sistema de educación salida, y como dice el recano, el que se va a durar, se va a durar, se va a durar, se va a durar en nuestro miedo. Entonces, alguien, a través de donde no es, lo digo, yo estaba esperando el brote aquí, pero aquí en el país, a partir del carnaval, porque una doctora, muy amiga mía, me dijo, me era mucho, hay que prepararse, porque 15 días después de que el ministro del carnaval baja el salido, supongo que a la verdad, si ya, eso estaba claro. Y, porque directamente, en caso de la política, lo prometí, y hay que prepararse para ahora, 15 días después de eso, que cuando empiezan a salir los contagios, hay que estar preparado para enfrentar otros momentos, todos los que están ahora, a partir de los 15 días. ¿Por qué? Eso es una realidad. Pero, yo dije, ¿por qué señalar a San Francisco lo va a vivir con el pueblo? ¿Qué es lo que lo ha provocado? No, no, el país entero, que no aprovechó el cerebro, carnaval, y otro lugar, como mucho más, aquí, la bella, por ejemplo, el verdadero, la granísima capital, Santiago, y que no ha pasado, a partir de aquí. que en todas partes se ha dejado en el club, cuando lo ha ganado, los planes, los rojos, los marines, los geranos, todo lo que se ha dejado, entonces, ¿por qué la solución se ha hecho así de más bonita? No, la realidad es, no, tampoco, la parte peor. Así es. Una vida, una vida, una vida, una vida, una vida, una vida, yo no creo que la enfermedad se le ha cometido, la enfermedad es porque, a uno le toca a la suya, y le dice a la de ya, porque yo estoy enferma con los 6 años, y tiene su visitante, en fila de roja, y a la suya, ¿qué pecado tiene cometer yo para esto? Y en el segundo, lo que tiene que explicar, San Francisco no tocó esto, a lo que tiene que señalar, a una que está haciendo el delito, que no es una excusa, a la vida, y sin sentido, pero es que es solución, y yo digo, no te busquen, no te busquen, por eso, entonces, tenemos que orinar a todos, para buscar la solución, entonces, no hay problema, solo de salud pública, porque, si no estamos haciendo eso con nosotros, entonces, si no estamos haciendo nosotros, la solución, toda, pero es que se tiene parte del problema, pero también es parte de la solución, pero no hay una investigación, y que incluso, yo creo que nos tiene que ayudar, porque la persona, lo que dice, si ustedes son grandes, por lo que no se suelen, es graciado, porque ustedes no son un índice, no son un sencillo, para entender, que no juntos podemos salir de esto, no como que no son los que saben, no saben, no, ustedes no son sabios, porque eso es parte del problema, es parte de un sistema, que vamos a inventar, en tu fuerza, la fuerza del fuego, es un hábito que yo tengo, casi 20 años, no hablando aquí de Sacatecumato, pero ya tenemos miedo y además, y me debo coincidir, y yo le he dicho, a una sombrera, aquí, Sacatecumato, estamos teniendo, que el fuego, nos ponemos, o nos ponimos, y yo creo que ahora, más que nada, más que nunca, nos ponimos, o nos ponemos, vamos a lo mismo, a buscar salida por varias partes, no hay una sola salida, son varias salidas, pero cada quien les tiene la suya, es un importante, como dice el padre, solo como el cuerpo, tiene muchos órganos, tiene muchos negros, y cuando cada, cuando cada órgano, cuando cada miembro, actúa lo que le corresponde, no hay que pensar, vamos a poner el cada año, el trabajo lo que le corresponde, vamos a respetarlo, y vamos a buscar la salud, y nosotros, aquí, es el otro país, y el país. Así es padre, muestra de eso, padre de la calidad, como municipio, como pueblo, heroico, como un pueblo luchador, como un pueblo solidario, es precisamente, lo que hace unos días, fue capaz, este pueblo, de formar, que es ese grupo, de fuerza viva de Duarte, que pusieron, bajo su responsabilidad, de coordinar este grupo, habla un poquito, padre Moncho, de la labor, que está haciendo, 24-7, este grupo, de hombres y mujeres, haciendo una labor, extraordinaria, a través de fuerza, viva de Duarte, de una manera, yo creo que, titánica, de responderle, al ministro, de lo que es capaz, hacer San Francisco, de Baco, dice, que con esto, como este, fuerza, viva de Duarte, padre Moncho. Sí, fuerza viva de San Francisco, de Duarte, es un pueblo, de la provincia, que creemos, que ha tenido mal, que tenemos, años que aportar, y queremos aportar, entonces, abrimos un grupo, de WhatsApp, y empezaron la gente, de la provincia, de la provincia, de la provincia, de la provincia, que se llenó el grupo, y nunca abrimos otro grupo, para que sean, del único, del mismo nombre, del mismo grupo, pero en WhatsApp, no son dos, porque se llenó, el primer, y no lo aceptaron más, porque se abrió, un grupo, se salió a hablar de dos, para que se siga, conmigo, hay otro, de los otros, como actualizamos, como el dominicano, que se estima, se decía, nos damos la mano, y que lo damos, 24 o 7, porque, a la fe de la mañana, que no va a pasar, que no va a pasar, gente que quiere aportar, y la enfermeros, no amas en este propio, nos metan recibiendo, cosas, para luego, organizar, organizar, si no, le va a correr, la gente para allá no, a quien se le va a llevar, para su casa, que vamos a llevar, 10 días al grupo, y no nos confundimos la vida, vamos a abrir, vamos a presentar el grupo, vamos a decir, el que quiera aportar, que aporte, y lo que tengamos, en el camino, se arregla la carga, que vamos a aportar, lo que decidimos, si decidimos prese, damos prese, si el señor de 20, damos prese, ahora, hay que garantizar, que el cliente, el poder del gobierno, en esta sociedad, que fue la franja, de la muerte, y el pedido, va a llevar, a necesitar, por eso, estamos aquí, tenemos una campaña, de colaboración, y ya, empezamos, a llevar, cosas, incluso, hay una cosa, que va a llevar, a los hospitales, porque, por ejemplo, hay una cama, que se hace, y cosas, de un hombre, a esta hora, padre Moncho, va a una patana, a un vehículo, a buscarla, a su al momento, para derrazarla, y ponerla, llevarla, donde deben estar, algunos, algunos, los requisitos, yo creo que no soy un médico, 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 no, la medicina, el sector de medicina, pero padre, lo que soy, se recibe, ahora, lo que no, yo creo que no se hace, yo creo que no puede recitarnos, y como el comerciante, lo que no está recitando, porque no me lo que no está recitando, porque no tenemos un médico, por esto, serios, que están trabajando, y la confiamos, entonces, los medicamentos que lleguen, van al su médico, o van al hospital, o van al su centro, o a la persona libre, pero nosotros, los resultados, ya que los medicanos, somos religiosos, los médicos frustrados, o no puede recitar, o no puede recitarnos, o no puede recitarnos, o no puede recitarnos, medicamentos que tienen, van al área de cheques médicos, que ya varios médicos, y más de 20 médicos, insinuos en el grupo, a crear, un equipo médico, para que desde el hospital, a un centro, entonces, respondan, por lo que decimos, para que no se reconozcan, su cama, nosotros no tenemos, a la gente particular, no tenemos hospital, necesitan cama, para decirle a un paciente, entonces, no tenemos que tener, la catástrofe, que nos trape, a los hospitales, y a otros centros, para decir sin pasar, por esa vida de Marte, que dicen, aquí estamos, lo que queremos aportar, y queremos también, tener nuestra mano, y dejarnos ayudar, estamos preparados, mira, ayer vino que vino, una reunión, el físico, ahí no hay problema, claro, nos cuidábamos, nos tomamos la margarilla, nos hicieron saludar, los hermanos, sino que, a vos, nos pusimos de patas, y cada tantas, a vos, cada uno, y a nosotros, porque a partir de ahora, vamos a hacer el niño, virtualmente, así es, esa debe ser, la actitud, Padre Moncho, porque algo, tenemos que hacer, para hacer ese tipo, de reuniones, y tener ese contacto, lo que hay que tener, las precauciones, de educar, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar, de manos cruzadas, y parte, mire lo solidario, que es este pueblo, fíjate, como te dice, se abrió un grupo, de WhatsApp, y fue tanta la persona, que se identificó, que se unió, entró de colaborar, que hubo que abrir, otro grupo, porque ya el grupo, se había llenado, así que el grupo, se mantiene abierto, a todo el franco, y marcolizano, que le duele, este pueblo, de aquí, y de estando fuera, pues puede unir, y se puede hacer, yo decía, que con mencionar, el nombre suyo, Padre Moncho, pues saludaba, y de aquí nosotros, cuando la tenemos orando, y ponemos a disposición, de que este mismo espacio, puede convertirse, en museo, a través de los medios, y este mismo grupo, también aportando, de esa manera, porque de donde usted esté, de donde yo esté, y usted que lo está viendo, en este momento, puede hacer su aporte, en mi caso, personal, Padre Moncho, no estoy integrado, de manera física, por mi condición especial, que yo tengo, pero desde aquí, es mi manera, de colaborar, y aportar, y así lo dije, en el grupo, así que me hubiese gustado, pero no es la razón, ni el fin, de los ciudadanos, que pertenecen a este grupo, de que se le vincione, yo decía, como mencionado, el Padre Moncho, ya con este, están todos saludados, y de aquí por los niños, intentando transmitirle, esa fuerza positiva, a este grupo, fuerza viva de Duarte, que ha nacido, con un solo destino, aquí están todos, aquí están de todos, los partidos políticos, aquí no hay, aquí, somos francos, a cotizar los creedores del pueblo, que tomaron esa decisión, y no una manera de responderle, a las autoridades del ministro, es de hacer lo que nos corresponde, hacer como buenos ciudadanos, como francos, como risano, el provincial de Duarte, que nos duela realmente, esta zona, y esa es la labor, que tenemos que seguir haciendo. Bueno, yo no espero, que la opción es politiquera, no política, sino politiquera, porque esto es una opción política, porque es una opción de sociedad, y todo lo que es pobre y sociedad, es político, pero una cosa es político, es la cosa politiquera, partida, inmersa, como opinible, y los deseos, los colores, nos han desgraciado, son de una tal colore, y es tomando, la manera dominicana, y además, es un elemento, que es justamente, lo que nos ha llevado, a los cabezinhos, y los errores, todos podemos, y ahora mismo, acá está tanta comida, con la comunicación, de encontrarnos, que no vamos a tener, de la frente a frente, sino que, entonces vamos a usar, el premio, que ayudan, y que siguen, y que vuelven a acercar, y un carajo, lo que van a acercar, que se acercan, como yo, que esto me apaga la mano, da pena, da pena, señores, voy a repetir esto, nunca he visto, muertos, con la mano abierta, y si alguno, con la mano cerrada, y si alguno, ha visto, el niño, con la mano cerrada, que está la cubierta, que todo que se mueve, abre la mano, para morir, no estoy de morir, que para ti, la mano, haga la medida, haga la medida, con el consíl, y en el lugar, no hay que tener, otra respuesta, para mantenerla, abierta, entonces, abramos la mano, y damos la mano a nosotros, y juntos, podemos hacer, una provincia, nueva, que nos ha tenido, el castillo, para que yo, amén, gracias, padre Moncho, por aceptar, y participar, a través de la línea, telefónica, porque las, las ONES, nos lo meritan, gracias padre, por estar con nosotros, y gracias por esas bendiciones, que a través, bendice este espacio, y bendice a todos, que en este momento, está contando, el padre Moncho, era quien compartía con nosotros, a través de la línea, telefónica, estas, palabras, y resaltando, la gran labor, que está haciendo, este grupo de hombres y mujeres, una labor extraordinaria, 2400, 30 grupos, y vean a las 4, las 3, las 2 de la mañana, haciendo acciones, pidiendo, llegando a las ayudas, en pro, de que a paliar, de alguna manera, esta situación, que está viviendo, el pueblo de San Francisco, de Macorís, en este momento, nosotros, vamos a hacer, una pausa, y al regreso, pues venimos, vamos a hacer contacto, con lo que se llama, el principio, con el doctor, Marcos Suboría, que es presidente, del Colegio Médico Dominicano, filial, de San Francisco, así que no le cambien, que en breve, regresamos.